hola buenas noches a todos bueno estamos aquí muy contentos hoy quiero que salude aquí el profe óscar buenas noches para todos mil y mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este maravilloso espacio yo feliz y encantado que ya estés aquí de vuelta súper dichoso y más que estar acá ahora en bogotá estos días me siento muy complacido y encantado de la vida de hacer estela y contigo muchas gracias qué rico compartir esta experiencia es súper importante que tengan en cuenta para mí es importante yo siempre he dicho que los expertos son las personas que han vivido las experiencias las han sorteado han tomado los aprendizajes y han continuado la vida que la experticia no la da un libro ni la un curso ni siquiera que yo pienso que cuando salí de la universidad yo no había nada o sea cuando hacemos una carrera sabemos de todo un poquito porque no somos expertos en nada no vemos nada tenemos un cartón entonces quiero contar que nosotros no somos psicólogos hemos aprendido a construir una relación de amor a partir de esa relación de amor sabemos ya qué se hace y qué no se hace cierto en una relación y eso lo que queremos compartir hoy con ustedes lo que nos ha funcionado súper bien porque es súper importante aclararles esto porque hace las personas comienzan a preguntar y qué títulos tienen y dónde estudiaron eso y es porque están diciendo eso lo estamos diciendo porque nos funciona súper bien porque nos da súper buenos resultados entonces como siempre digo si usted quiere aprender a hacer empanadas y quiere hacer las mejores empanadas a quien le pregunta al que hace las mejores empanadas cierto nosotros que ya hemos aprendido a través del error del aprendizaje de construir acuerdos y el respeto encontrarnos en este instante de la vida de la hombres de los dos para poder construir una relación de amor es maravilloso poderlo compartir con ustedes y fíjate algo más algo muy curioso entre tú y yo ya somos más de ciento más de ciento y tantos años de experiencias tú por tu cuenta yo por la misma y créanme que esas experiencias cuando uno a esta altura de la vida cuando uno entiende a qué ha venido a la vida esos aprendizajes los puede resignificar y puede decir uy yo aprendí esto uy yo cometí estos errores uy yo volvería a hacer esto o no lo haría entonces esas son las ideas que queremos compartir con todos ustedes que a través de nuestras vivencias que tú has tenido las ideas por tu lado yo he tenido las mías por mi lado y que juntos ahora estamos compartiendo unas vivencias unas experiencias y una vida juntos hemos logrado verificar porque esto se aprende verificando experimentando y si también cometiendo errores en muchos casos entonces cuando uno comete los errores de uy yo sentía esta sensación tan maluca yo me llegué a sentir tan mal yo me sentía tan culpable y me sentía tan responsable de esta relación pero que en la medida en que tú vas procesando esa información y la vas aplicando en tu vida la información de sabiduría vas a tener un resultado y ese resultado es que sientes en tu corazón que sientes tú que te dejó esta 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 relación te dejó algún aprendizaje estoy aprendiendo estoy sumándole a mi vida o le estoy restando entonces nuestras conclusiones como que uno la vida lo va aterrizando a uno y eso que tú redondeando un poquito lo que tú mencionabas ahí es cuando realmente podemos decir bueno podemos compartir esto que nosotros nos ha funcionado y que muy seguramente a ustedes también a través de sus propias vivencias muy bien primero que todo les quiero agradecer a todas las personas que nos están saludando un abrazo para todos muchas bendiciones si va a quedar grabado efectivamente va a quedar aquí grabado como siempre lo subimos mañana a nuestras redes sociales y de nuevo les quiero reiterar nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras ni nada de eso el camino que hemos encontrado para tener buenos resultados en nuestras vidas estamos seguros que nos pueden servir a todos y si no a muchas personas los errores que hemos cometido que no los volveríamos a cometer estamos seguros que muchos de ustedes también los han cometido y de pronto ni siquiera se han podido perdonar de esto entonces la idea es que los dos vamos a fluir los dos vamos a fluir esto es como un jueguito de ping pong vamos a fluir los dos con esta conversación tan maravillosa y bueno será que es posible será que es posible y se los voy a decir sin ser santos y sabiendo que hemos cometido errores será que es posible prevenir una infidelidad si cuéntanos tú que pues como a ver ya tenemos una fórmula o sea yo yo se los voy a decir igual que todos en mi vida igual que todos no porque solamente todos no he cometido errores de los errores que en mi vida yo nunca volvería a cometer sería justo ese tipo de errores que nosotros pensamos que necesitábamos eso en algún momento de la vida porque no estábamos bien pero hay unos errores que es un mal y un error y otro error entonces ahora sí dejo la palabra bueno primero que todo me gustaría muchísimo que aclaramos que en pareja se pueden hacer unos acuerdos o sea que hay tres tipos de parejas parejas afines parejas incompatibles y parejas compatibles las afines que no son de este plano que son nosotros estamos en un planeta donde el 98 por ciento de las relaciones son de destino o sea que son de aprendizaje que maravillosa oportunidad no las relaciones que son incompatibles son esas relaciones que no se pueden poner de acuerdo que no pueden hacer acuerdos que definitivamente no hay por dónde sí que son muchas y en las que nos podemos poner de acuerdo que son las relaciones compatibles pues también depende de esos acuerdos porque una vez se dice no es que yo yo daba por hecho que tenía que ser fiel pero de pronto usted nunca hablaron de que se puede hacer un acuerdo y quedaba como implícito pero nunca fue explícito nunca se habló exactamente de que la relación no solamente iba a ser se refería a la fidelidad exclusivamente en lo sexual sino que abarca muchos otros campos verdad entonces me gustaría que tú nos explicaras específicamente si hay un acuerdo a que se refiere ese acuerdo ya que se refiere la fidelidad de esos acuerdos o sea porque puede ser que si yo tengo una relación abierta digo no yo puedo estar con quien quiera tú también con quien quieras y ya está y es una relación que se maneja perfectamente eso es un acuerdo pero hay otra donde no se habla del tema por temor por miedo por inseguridades por lo que tú quieras y se deja allá como tácito el acuerdo y uno dice no es que eso tiene que ser así y no es así porque nunca se habló entonces qué importante es justamente y eso lo vamos a hablar luego que son las herramientas de comunicación hablar interpretar manifestar no dar las cosas por sentadas no ver las cosas por hecho porque no no suceden así entonces cuéntanos exactamente la diferencia entre un acuerdo y si la fidelidad o la infidelidad puede ser parte de un acuerdo mire nosotros pensamos que lo más grave que puede pasar a una relación es vivir el proceso de esa experiencia que llamamos infidelidad entonces si tú en algún momento de la vida dices y yo lo llegué a decir lo único que yo no le perdonaría mi pareja sería una infidelidad estoy retando al destino en ese momento que estoy diciendo justo necesito una persona que no sea capaz de respetar un acuerdo de construir un acuerdo a partir de la fidelidad para llevarla a la lealtad para yo poder vivir la experiencia y darme cuenta que a pesar de que eso pase yo puedo ser feliz y lo puedo superar súper verificado entonces cuando nosotros entramos haciendo promesas entonces qué pasa las personas cuando se casan digamos que se casan por la iglesia con la epístola de san pablo que se prometen de todo prometer es un error prometer es un error y yo te lo dije a ti yo no te prometo que te voy a ser fiel yo me comprometo que no buscaré oportunidades y si veo alguna oportunidad huiré de ella y si estoy aburrida contigo el primero que lo vas a ver serás tú con eso me comprometo cierto porque y de hecho dice Walter Rizzo que eso no es que sean de una raza diferente ni una raza superior ni nada raro las personas que no nos cuesta la fidelidad que no nos cuesta ser fieles sino que son personas que ya sabemos entrenar dos cosas súper importantes la voluntad y el compromiso la voluntad y el compromiso entonces las circunstancias y las situaciones que nos puedan suceder en la vida no nos cogen corticos como decir no como dicen por ahí no es que fue un momento de debilidad es que eso acaso es un reconstituyente yo no sabía que eran vitaminas cierto un momento de debilidad la debilidad la llamamos a que a la ignorancia y a no saber valorar las relaciones desde el respeto de los acuerdos sin embargo bueno obviamente yo puedo decir que aquí mi concepto está sesgado cierto o lo va a decir sin embargo por ejemplo tú que todo el tiempo estás trabajando con damas porque estás tienes un estudio entrenamiento funcional con yoga con ejercicio con todo entonces todo el tiempo está rodeado de damas y de hecho soy testiga que van unas unas mujeres muy lindas cierto también que a mí no me hubiera ninguna preocupación o sea yo no dormiría se imaginan eso que yo sufriera porque él todos los días está en contacto con mujeres y su trabajo todos los días como pues yo no dormiría cierto sin embargo mi pregunta va directamente hacia ti y si quieres ahora me la vuelves a mí que utilizas tú para saber que no vas a terminar metiéndote con nadie porque como en todo dice por ahí en la viña del señor puede haber la señora que llega muy respetuosa que va a hacer el ejercicio que está interesada en el ejercicio y puede haber otro que dice ve el profe está como querido pero yo pues que está sesgado yo pienso que el profe está querido que está muy lindo cierto está atractivo de hecho lo he vivido personalmente contigo cuando hacemos ejercicio que yo empiezo a coquetearte y a molestarte y me dicen mi amor estamos haciendo ejercicio cierto que yo empiezo a molestar y dice ay profe estamos haciendo ejercicio concéntrate entonces como tú que mecanismos usas porque seguramente en ese ambiente en el que estás todos los días una cosa sería que si estuvieras todos los días encerrado en una oficina trabajando en la virtualidad y otra cosa es que todos los días por tu estudio entrenamiento por el estudio va a ser todo tipo de damas de mujeres serias respetuosas amables simpáticas coquetas las que llamamos ofrecidas las que no les interesa que seas casado porque simplemente quieren es pasar un rato pasa de todo y yo estoy segura yo no te lo he preguntado sin embargo no sabe yo estoy segura que tú la sabes distinguir y tú sabes cierto cómo manejas tú eso bueno pues como todos he vivido un proceso o sea yo puedo decir hoy que yo no soy la misma persona de hace 15 ni hace 10 ni hace siquiera 5 años es un proceso que requiere trabajo o sea es un proceso donde requiere trabajo pero quién trabajo no de las otras personas porque anteriormente uno se siente dueño de las cosas y de las personas hablo de mí yo de antes de tener información entonces yo me sentía dueño y posesión absoluta de las cosas y de las personas te me está saliendo de la pregunta la aclaro porque es que ese sentido de posesión es el que nos hace sentir que somos dueños de las cosas yo te estoy preguntando cómo manejas eso en la cotidianidad o sea muy chévere lo que nos está diciendo si me parece súper chévere porque la pregunta quedó ahí o sea si tú en el día a día interactúas con un montón de personas cómo manejas tú porque digamos que a mí también me pasa ¿cómo lo manejas tú? y yo les cuento cómo lo hago yo desde la valoración o sea a eso iba justamente desde valorarme más la relación más nuestra relación está por encima del instinto o sea desde el instinto uno puede decir ah esta persona me parece atractiva esta persona es bonita esta persona es simpática esta persona me puede estar echando los perros o me puede estar filtreando y yo puedo tengo dos caminos o caer en el juego y jugar a lo mismo porque no me interesa la relación porque no tenemos un acuerdo pero es más por respeto a mí mismo entonces como yo me valoro y me respeto y valoro y respeto nuestra relación les digo wow, no, no me siento posesivo, no soy dueño tuyo respondo por lo que yo pueda hacer y respondo por mis hechos, por mis actos entonces me hago responsable y desde ahí ya no activo el instinto sino activo justamente el neocortes o sea me relajo, pienso que es más importante estoy en una relación, es más importante mi compromiso con esta relación o es más importante estar filtreando, estar coqueteando o que estoy buscando o que vacío quiero llegar muy bien porque por ejemplo en mi caso en mi caso como funciona yo te decía a ti mira, yo acabo de llegar de dos cruceros en el primer crucero estaba lleno de árabes que mi conclusión fue ¡eh! yo si tengo descendencias árabes descendencia árabe porque había muchas mujeres como muy con los rasgos míos, mis cejas hombres muy parecidos a mi hijo yo si tengo rasgos árabes y el segundo crucero estaba lleno de italianos entonces yo decía amor, yo estoy muy enamorada de vos yo no vi ni un hombre más lindo que vos que también digamos que es lo que yo hago las oportunidades entonces en el caso que nosotros estuvimos en el crucero para mí no era importante quedarme hasta tarde por ejemplo irme al bar o irme a la discoteca sentarme allá a tomarme un trago a ver quién se me acercaba no, no me interesaba porque lo tengo súper claro porque valoro mucho lo que tengo entonces digamos yo fui a lo que fui a descansar, a relajarme, a estar bien entonces que pasa muchas veces lo que decías ahora el coqueteo una de las cosas es que hay personas que siempre están pendientes de quienes están pendientes de ellos porque uno dijiste ahora muy importante algo no respeto los acuerdos en la relación que tengo porque hacer un acuerdo no quiere decir que tengo compromiso y nosotros estamos reduciendo el amor a algo que es que no tiene nada que ver estamos reduciendo el amor a sexo entonces como le estamos reduciendo es a eso entonces la gente muchas veces cree que si a otro le gusta que si le activa la química está enamorado ese es el peor estado que hay tener la química activada porque cuando uno tiene la química activada tú no sabes si estás drogado si estás fregado yo quiero leer una pregunta que hay aquí es diferente de la relación de cuerpo relación de amor entonces dependiendo de la relación muy bien hay algo súper importante que necesitamos tener en cuenta en la relación de pareja la química es súper importante claro para que seamos pareja obvio o sea que nos gustemos que nos estemos atras que haya una atracción bilateral ¿cierto? sin embargo la química nos sirve para hacer relaciones de amor para poder hacer relaciones de amor tenemos que ir a unas estancias superiores que son la valoración el respeto el compromiso la admiración la elaboración de acuerdos ya eso es un nivel superior es un nivel superior entonces si nosotros lleváramos las relaciones a las leyes universales pongamos la ley de las leyes si estamos hablando de la ley de naturaleza ¿qué pasa en la naturaleza? no pues el instinto el instinto es me gustas me encantas tengo química contigo y obviamente esa química es fundamental para iniciar relaciones obviamente el asunto es que si solamente te guías por la química para tener una relación de peso va a ser muy difícil o sea no va a durar ahí se da que la atracción fatal entonces esas relaciones que son pura química están encaminadas porque la obsesión es como una droga la necesidad los celos la posesión la posesión la agresión entonces por ejemplo nosotros tenemos una relación y hay química hay química hay química entre los dos se da la química y por encima de la ley de naturaleza está la ley de armonía que ya es una ley superior a la ley de naturaleza la ley de armonía regula la ley de relaciones están las relaciones entonces las relaciones es que si me gusta mucho me parece muy atractivo porque obviamente no estamos muertos necesariamente deben haber mujeres que a él le pueden activar la química y necesariamente habrán hombres que a mí me activan la química siempre 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 o sea, no estamos vacunados ajá ¿qué quiere decir? la vacuna es vivir qué? atentos ah háblanos de eso de estar atentos yo digo que hablamos hoy estamos hablando justamente de eso que uno es el que se encarga también de generar esos momentos o de generar situaciones y si no la generas el mismo destino si es parte de tu aprendizaje te va a corresponder pero uno no puede decir ay es que a mí por lindo me cayeron o es que porque yo soy así de vino me cayeron puede que sí pero muchas veces uno también da al ladito da pie da pie entonces te dice ay vamos a tomar un cafecito claro tomemos un cafecito oye va a ir alguien te cuenta un problema y empieza a hablar de sus relaciones contigo ya tú vas a sentir y a percibir que esa persona está buscando algo más contigo y tú eres el encargado como dice mi abuela como diría mi abuelita de darle cuerdita o sea que no pueden decir es que me caen las mujeres porque es que yo soy tan titino soy tan lindo tan guapo tan por favor este cascarón es solamente banal superficial momentáneo todo esto va a cambiar no, no, no justamente no no, no, no para nada para nada en el caso de ese abuelo la titina serías tú entonces a veces decimos no es que me caen las mujeres no seguramente tú también me estás dando el lado porque no solamente con el lenguaje verbal sino el tono generar el momento decirle por ejemplo a una mujer oye como estás de linda como estás de hermosa preciosa divina la mujer va a reaccionar ante eso igual que si tú con un hombre le dices oye como estás de guapo los seres humanos nos confundimos demasiado fácil y la gente está llena de vacíos así es en eso yo sí lo tengo súper claro y tú me conoces yo soy muy amable soy muy simpática pero hay una línea hay una rayita tan delgadita que yo no permito que nadie la pase nadie absolutamente nadie y de hecho me da risa esta semana que yo te estaba contando que me reía que cuando estaba en la universidad que cuando algún compañero me abordaba o algo yo le decía tranquilo si yo no le he dicho que me gusta es que usted no me gusta porque yo no soy tímida o sea no me busque el lado porque si no le he dicho es que usted no me interesa no pierda el tiempo entonces esa cosita tan delgadita de como nosotros sí somos responsables de lo que provocamos en las otras personas las personas están llenas de vacíos mucha gente tiene muchos vacíos soledades necesidad de afecto necesidad de cariño te puedes confundir cuando nosotros estamos en esta posición digamos en la que está mi esposo en que le ayuda a las personas en el ejercicio en que tiene un contacto en la forma en que las toca en que te puedes tocar a una persona para indicarle cómo hacer un ejercicio cuando yo hablo con alguien que se pueda confundir hay algo en psicología que se llama transferencia y es que el paciente termina enamorado del médico o sea esta posición en la que estamos genera puede generar muchas confusiones en las demás personas y nosotros si necesitamos estar muy conscientes y ser muy responsables de lo que generamos en el otro porque entonces yo ya después no puedo venir a decir es que yo no o sea como digo yo poner cara de novia recién violada o sea yo no provoque esto eso es una de las vacunas que yo pienso que nos pueden ayudar muchísimo para nosotros prender infidelidades y es estar muy atentos y estar muy alertas no estamos charlando no estamos charlando yo conozco a alguien me agrada me pareció atractivo yo sé con quién puedo salir a tomarme un café almorzar a conversar que sé que es una amistad sencillamente que es alguien que está interesado en hacer un negocio en tener una amistad o es cuando hay algo debajo que nosotros empezamos como dicen por ahí el que juega con candela se quema ¿cierto? cuando te quieres quemar porque lo que está hablando ahora de la ley de naturaleza y la de relaciones es que la ley de naturaleza obviamente tú puedes ver una mujer yo puedo ver un hombre en que tu instinto tu cerebro diga ¡guau! que par de piernas con falda esto le vendría muy bien a mi salud se activó tu química y a mí que par de piernas con pantalones se activó la química ¿cierto? y si es bilateral que de pronto haya una respuesta de la otra positiva que nos gustamos ser consciente es tener conciencia es tener la capacidad de detenerme y decir yo tengo ahí una relación con Oscar Torres que es mi compañero de vida con quien he hecho una relación a la que valoro muchísimo más que volame a yo un ratico y empezame a estresar ¿qué hago yo? respiro profundamente si me toca pegame un baño me lo pego y entro en mí ¿sí? eso llama ser consciente ser consciente no es decir que no voy a sentir porque también nos han hecho creer entonces que un maestro ha ascendido que los maestros entonces como son maestros no necesitan sexualidad todos necesitamos la sexualidad la ternura el cariño Gerardo muy claramente dice en sus charlas si usted siente que no necesita sexualidad usted tiene dos problemas o está enfermo tiene un trauma porque es parte de las herramientas que utiliza el cuerpo para elevar la energía vital entonces el tema volviendo a esto hay dos cosas fundamentales fundamentales para mantenernos firmes en la relación que se llaman voluntad voluntad y compromiso total y quisiera complementar algo más ahí y eso no es que nos va a convertir en personas asociales ni a personas amargadas ni a personas que a nosotros nos encanta socializar de hecho tu trabajo es así socializas mucho con la gente con todo el mundo la gente llega te abraza la gente llega te da detalles te da regalos te da flores te da de todo y yo entiendo que esa es tu personalidad y tú le agradas a la gente igual puede pasar conmigo entonces yo voy a dar una clase y la gente se ríe la pasa bien pero uno sabe hasta donde van los límites uno sabe y eso sí creerlo y ustedes allá en casa también lo saben ustedes saben cuando el límite se rompió cuando se pasaron los límites cuando ya la cosa se está yendo un poquito más y ¿sabe cómo? usted puede hacer eso así de fácil que la persona cambia su comportamiento usted sabe cuando el parche se calienta claro se pasó calentar el parche y cambia si yo soy diferente cuando estoy contigo a cuando estoy sin ti entonces digo uy esto está raro este porque ahora habla de esta forma utiliza este tono o ahora se puso de x o y forma está cambiando su actitud ante otras personas eso es raro y nosotros sabemos cuando tenemos amigos es que yo no estoy diciendo que dejemos de vividos sino que es lo que valoramos más que es más importante para mí andar por ahí viviendo el instinto a lo que el instinto jale a lo que el instinto pide a lo que el cuerpo pida como quien dice comamos y bebamos que mañana moriremos pero de pronto nos morimos mañana ¿cierto? o tener realmente una vida consciente tranquila una relación de respeto tener estabilidad amor alguien con quien poder compartir o sea hay muchos tipos de acuerdos que valoras más tú porque es que hay muchas formas de vivir la vida hay gente que no le interesa tener una relación de pareja estable entonces no la tenga dedíquese a tener muchas novias que quiere tener muchos novios no pasa nada no pasa nada es que no hay nada malo ni bueno de hecho hay parejas que los que dicen somos una pareja abierta él puede andar con las que quiere eso se vale es un acuerdo yo siempre digo se valen los tríos los quintetos los cuartetos las fiestas los bailes lo que usted quiera si está dentro del acuerdo es válido si está dentro del acuerdo es completamente válido lo malo es cuando no se lo comunican al otro y no hay ni siquiera una comunicación mínima ahí es cuando vienen los descuadres y dicen las sorpresas entonces cuando nosotros empezamos este proceso digamos de compartir en pareja cuando entramos en ese compartir de pareja hay una cosa que es súper clara si no hay compromiso si no hay compromiso los acuerdos no sirven porque usted puede jurar prometer pero cuando usted sale como decía yo cuando trabajaba en la entidad financiera que eso se veía mucho entre los ejecutivos que yo decía son solteros geográficos así los llamaba yo ahí salieron los solteros geográficos los solteros geográficos era que dependiendo de la ciudad en que estaban se comportaban de determinada manera entonces uno cuenta yo misma cuando viajaba con ejecutivos de otras empresas que uno estaba en un hotel y uno veía que empezaban a llegar las niñas las prepagos y uno se da cuenta que empezaban a llegar las niñas que habían invitado las que llamaban los solteros geográficos ¿cierto? ¿por qué? porque no hay conciencia porque viven desde el instinto y eso no es bueno ni malo hay compañeritos de la escuela que están en primero de primaria otros en segundo otros en tercero eso es nivel de conciencia porque el nivel de conciencia es la valoración de saber que yo no solo soy un cuerpo físico porque hay una hay una expresión que yo siempre he hecho que sonaba un poquito brusca pero que yo siempre se la decía a las niñas y con las niñas que han trabajado conmigo que les decía ¿usted qué prefiere? que alguien la respete la ame la valore porque usted se ama y se respete o que cada vez que alguien se le curra venga y la estruje como si usted fuera un pedazo de carne y después la suelte ¿usted qué prefiere? es devaloración de uno mismo entonces yo te voy a preguntar algo a ti hablemos de casos de la vida real chascos de la vida real de las primeras cosas que yo empecé a observar cuando nosotros empezamos a conversar empezamos a hablar y los dos ya teníamos información mi amor ya tenía información de Escuela de Magia del Amor yo también casualmente los dos estábamos en la misma frecuencia teníamos de los mismos amigos verificado que nos metemos con la misma frecuencia y como sabíamos que ya había que hablar de cosas que para nosotros eran importantes ¿cierto? entonces y de los acuerdos cuando ya vimos pues que la relación empezó a tomar otro tono que nos dimos cuenta es que no me di cuenta es que mira yo soy casada y como te parece que un compañero de la oficina me empezó a echar los perros y a salir a nos ir juntos calentemos el almuerzo juntos yo te espero y te recogio y pronto un día estaba lloviendo y nos fuimos a escampar a un motel pues no eso se va eso es una eso es una algo que empieza a pasar entonces ya sabe cuando empieza una relación con alguien obviamente ¿para dónde vamos? ¿para dónde va la relación? cuando nos empezamos a dar cuenta entonces empezamos a hablar a hablar de lo que nos parecía importante la relación como pareja y yo me acuerdo muy bien que yo molesto mucho con esto que no sé por qué mi amor me preguntó ¿tú sabes cocinar? y yo le dije ¿por qué? ¿está buscando empleada? ¿está buscando empleada? y me dijo no me gusta saber si vas cocinar y le dije dos preguntas dos preguntas la otra fue toma la otra que si te gustaba tomar que te gustaba el trago que si te gustaba ¿te gusta el trago? ¿te gusta el trago? y yo me pareció como rara la pregunta y yo le dije no pero cuando me emborracho con una comida tan buena que me di cuenta que para él era importante de pronto una mujer que fuera como cuidadosa en la casa porque obviamente no es que fuera la esclava de él de pronto como hacer cosas juntas como yo hago tu organa como hicimos anoche la pizza que tú picas esto yo hago esto así listo y lo otro me di cuenta que no le gustaban las mujeres que se emborrachaban ahí hemos supe eso ¿cierto? o sea si me di una vez si sos una borracha y yo le hice una pregunta a él muy clara fue ¿para ti es fácil cumplir el acuerdo de la exclusividad sexual? yo te la hice y tú me respondiste para mí es fácil y yo le dije perfecto tú eres de los míos porque uno no pregunta eso o sea para ti es fácil y tú me dijiste para mí es fácil y yo para mí eso es súper importante para mí eso hay muchas cosas porque para mí se desprenden de ahí sí que el respeto que las cosas sin embargo para mí es importante la exclusividad sexual ¿por qué? por energía por salud por el tema de enfermedad por todo para mí es importante y lo valoro bastante y fíjate que como hay unos rituales y hay unos rituales X o Y y nos dicen y prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe eso ya entra hay un choque hay un choque con las personas y prometo serte fiel hasta que la muerte y después de unos años que ha pasado el enamoramiento que se ha muerto la fenil etil amina la fea entonces ahí empieza a sentir la persona uy yo me tengo que aguantar a esta persona donde ya se desactivó el instinto donde la persona no están creciendo no están las dos creciendo juntos en la relación se no se admiran no se valoran no se respetan no se comunican entonces todas esas cosas son las que van a afectar realmente la relación ¿sí? o sea todas esas cosas son las que toca alimentar la sorpresa el amor los detalles la sexualidad no solamente la sexualidad es tener sexo no solamente es el acto como tal es que no es una caricia es hablar es una penetración exactamente es una mirada es escuchar a la otra persona es escucharla hoy hablábamos justamente de eso es escuchar a la otra persona decir ah si tú de pronto la mujer quiere hablar y tú le dices otra vez con su cantaleta otra vez a contarnos unas dos cosas eso ya va a generar un choque ¿sí? porque va a generar separación apatía fastidio lo que sea pero cuando las personas están comunicando están dialogando se están escuchando eso genera justamente como más ganas de querer estar con esa persona y eso es un alimento del día a día o sea que si hay que trabajarlo a mí se me quitó el gel lab o sea yo llegué el lunes de Europa o sea estaba como un zombie esta semana que grabé un like con Mónica yo le dije Mónica no vamos a dejar ese like grabado yo tengo cara de muerto o sea el sueño que tenía y hoy me recosté al ladito de mi amor después de desayunar como a las nueve de la mañana cuando me llamó mi amor amor y yo dime son las dos de la tarde yo ¿qué? ¿cómo? Dios mío estoy viva o sea yo le decía eso eso no necesitábamos haber estado haciendo el amor eso haberme arrunchado al ladito de él y quedarme dormida ahí como cinco horas y le dije ay me quitaste el gel lab me quedé dormida ahí al ladito de él miren eso es compartir eso es el compartir el acercamiento la ternura ¿por qué? porque la química obviamente le pueden decir ay usted quiere que toda la vida me guste el mismo no de hecho no quiero nada ¿cierto? es cultivar y aprovechar ese tiempo en que estamos dispuestos a hacer tantas cosas en que está activada la fea como tú dices la fenilatilamina que es la hormona del enamoramiento y en ese momento si somos conscientes los dos aprovechar este instante para construir acuerdos para construir el respeto para la comunicación para el diálogo para abrir espacios ¿pero qué pasa? ¿por qué no suceden los casos en que podemos digamos cometer ese error? es porque improvisamos la relación porque la relación se improvisa porque damos las cosas por sentadas porque pensamos que el otro siempre tiene que estar ahí porque le hablamos feo al otro porque dejamos de ser detallistas porque dejamos de ser cariñosos porque yo observo mi amor hoy hoy pasó digamos que yo soy la reina del despiste ¿cierto? yo tengo una bolsita en la mano vamos a salir y la tengo que llevar ¿cierto? cuando me subo al carro yo no sé quién me la quito de la mano o sea cuando me subo al carro y ya llevamos diez cuadras le digo amor se me quedó la bolsita se me quedó la bolsita la actitud de él tranquila ya nos devolvemos yo me acuerdo muchísimo una vez que estábamos almorzando en la casa de Mónica cuando salimos de la casa de Mónica le dije amor se me quedó el cargador del celular y estábamos a la vuelta y me dijo vamos nos devolvimos perdón perdón porque fueron dos después recogimos ese cargador y cuando ya estábamos llegando aquí al apartamento en Bogotá le dije amor ah no me llamó Manuela tía se le quedó el cargador del computador y yo te dije amor se me quedó el cargador del computador y ya estábamos llegando aquí y tú me dijiste tranquila amor mira está haciendo mucho frío déjame yo te dejo y ya me devuelvo por él o sea para mí valorar eso no quiere decir que yo dejo las cosas de gusto sino que cuando pasa en la mía no es posible yo amor tengo que llevar tal cosa ayúdame que no se me olvide y él ya empieza él me dice el cargador del computador el cargador del celular lo que ibas a llevar tal cosa pero yo valoro tanto que no me haga jetas que no me mire feo que no le dé rabia que no empiece a renegar eso lo valoro muchísimo y eso hace que que yo me sienta más a gusto enamorada esas bobaditas enamoran miren valorar más a las personas que a las cosas muchas veces valoramos más las cosas a que el carro ay que rayó el carro y eso es un motivo de conflicto por decir algo estoy colocando un ejemplo cualquiera salió la señora y rayó el carro se le salió el carro y siempre vamos siempre primero a lo de afuera ay que le pasó al carro y no sé qué y ya es motivo de disgusto y de disconfort en la pareja qué es más importante nuestra relación qué es más importante un carro un aparato algo que se quedó la olla lo que sea cualquier cosa o es más importante la relación es más importante la persona tenemos que poner eso lo tenemos que entender y cuando usted empieza a entenderlo se da cuenta que cuando usted pone por encima la persona y la relación eso suma a la relación suma porque para mí es más importante que mi amor esté bien que ella se sienta bien que se le olvida una cosa yo no le voy a decir ay tú siempre olvidándote las cosas otra vez y otra por favor no voy a hacer todo lo contrario voy a voy si me toca ir voy tres veces si me toca ir voy cinco veces y luego con todo el gusto y con todo el amor porque valoro la valoro más a ella como persona valoro más sus virtudes lo que ya es sus valores y nuestra relación está por encima de cualquier cosa física porque si yo les contara como me dicen mis hijos mis hijos me dicen Dori porque a mí se me olvidan muchas cosas de hecho yo le mando a ver la cancioncita de Dori nadaremos nadaremos en el mar en el mar y digamos que es una condición con la que yo aprendí a vivir después de que tuve el tema del tumor cerebral yo perdí mucho la memoria muchas cosas de la memoria lo que pasa es que también la desconcentración también es digamos una falta de estar aquí presentes a veces de estar pensando en muchas cosas hay una pregunta que alguien hizo ahí y lo va a contestar que si nosotros en este momento somos fieles o seríamos infieles yo no sería infiel o sea yo soy fiel totalmente y no me interesa meterme absolutamente con nadie ni por nada como yo ya aprendí que solo nos una el amor que no nos una el miedo que no nos una el interés que no nos una el dinero que no nos una el miedo a estar solos como cuando nosotros ya nos conocíamos eran dos personas que ya nos sentíamos de hecho alguien en estos días me decía Gloria es que uno debe tener una relación de pareja que le aporte y yo me quedé como pensando una relación de pareja que te complemente yo me quedé pensando y yo decía no porque si yo me siento una mujer llena si yo me siento completa feliz si puedo ser feliz en cualquier momento estés tú o no estés yo simplemente lo que voy a tener en esta relación es compartir lo mejor de mí y pasa lo mismo contigo entonces en este momento yo puedo decir con todo el amor la certeza y la seguridad que yo soy 100% fiel y el día que yo no me sienta capaz de ser fiel la primer persona que lo sabrá será él ¿sí? ¿por qué? porque yo valoro mucho mi relación por encima de cualquier otra cosa y porque ese cursero me sirvió tanto amor yo te conté ¿cierto? porque cosas que yo sabía que necesitaba como ajustar en los 20 días que estuvimos separados yo me senté volví y hice mi lista como repasar lo que yo tengo que trabajar en mí y empezar a valorar porque a veces el ego como el ego no quiere que seamos felices el ego se te mete pero no hace esto pero esto lo debería ser así pero debías tener un nombre que sea así pero que te sume pero no que te reste entonces yo siempre digo hombre somos tan correspondientes que cuando yo sé que he trabajado en mí ya sé que soy correspondiente ¿cierto? yo sé que hay muchas mujeres mucho más lindas que yo si hay si hay yo jodo dígame yo jodo yo jodo para nada y si me permiten a mí contestar yo diría lo siguiente yo me acuerdo que unos días antes de que te fueras al crucero pero digo que no cambia tanto y tú puedes cambiar el momento que tú lo decidas si quieres cambiar ahorita en este live puedes decidir cambiar tu vida cada quien cambia el momento en que lo decide alguien comentaba y si Gloria va al crucero y conoce por allá un jeque árabe lleno de los petrodólares los ferraris o lo que sea y tú que vas quitar tú que sientes yo le dije si eso ¿en serio te dijeron eso? si y tienes todas las posibilidades porque viene hermosa ¿por qué no me dijeron no me dijeron y dije no mi amor tiene todas las posibilidades de conseguir un jeque árabe o el que quiera no tiene problema lo que pasa es que cuando tú te conviertes en una persona segura de ti y te valoras dando mejor de ti en las relaciones tú estás totalmente tranquilo cuando yo soy inseguro cuando quiero ser posesivo cuando quiero controlar al otro cuando me siento dueño del otro y pienso que el otro me pertenece ahí es donde empiezan los choques y vas a tener seguramente algún aprendizaje por ese lado cuando tú te conviertes en una persona maravillosa y tú sabes que lo eres si te amas primero a ti mismo tú sabes que eres una excelente una excelente para cualquier persona para cualquiera yo le decía no yo estoy totalmente tranquilo porque sé lo que yo doy en la relación estoy seguro de mí y si llegara ese jeque y si tuviera que pasar tenía que pasar tenía que pasar sería súper triste o sea yo estaría en un nivel evolutivo todavía que me faltaría mucho por aprender que yo dijera que me fui porque conocí un jefe con un montón de petrodólares pero digamos que estamos hablando de un supuesto y de que te pasaría a ti que mucha gente diría es que yo fui a un sitio y esta persona me echó los perros amor tú todos los días estás viendo mujeres hermosas en el centro de entrenamiento es que yo yo misma te decía a ti definitivamente no va en eso va en lo que tú llevas dentro de ti en lo que estás dispuesto a hacer en no buscar oportunidades miren yo vuelvo y les digo esto no darle espacio a las oportunidades porque Walter Rizzo dice que las personas y me encanta el tema de Walter Rizzo como habla también de la infidelidad como habla Gerardo de las personas de la fidelidad la característica de las personas que somos fieles es que no buscamos oportunidades ni las buscamos y si las vemos inmediatamente las hacemos conscientes para sacarlas o sea para valorar más lo que tengo lo que tengo aquí valorar más la relación valorar más a la otra persona pero que nos pasa a los seres humanos es que andamos súper desprevenidos entonces como no vivimos conscientemente como no hablamos no amamos conscientemente la vivir desprevenidos la falta de voluntad y la falta de compromiso son unos malos consejeros para las relaciones imagínate vuelvo y digo lo mismo ¿cómo sufriría yo? ¿cómo sufriría yo? a mí mucha gente me dice su esposo es muy atractivo es muy bien parecido yo digo yo no sé si será bien parecido o atractivo a mí me parece muy lindo a mí me parece muy lindo a mí me parece muy lindo hay gustos para todos pero seguramente a muchas personas a las personas por lo amable también lo simpático las oportunidades que podía tener de estar todo el tiempo él es el que decide ni siquiera soy yo y me doy cuenta también en el nivel en que yo he trabajado en amor por mí misma ¿qué tan correspondiente podría ser yo en ese momento con una persona que no respetara los acuerdos? y la otra parte también pienso yo los miedos cuando estás con alguien por miedo miedo a que se vaya miedo a que me trate de esta forma miedo a que ella no esté miedo a que ella no por lo que sea porque muchas veces es conveniencia muchas veces es necesidad muchas veces es aguante podríamos decir entonces todos esos miedos también suman y esa no es una relación de amor esa es una relación de destino entonces tú tienes que empezar a sentir eso en la relación si tú sientes miedos miedo de que se vaya miedo ¿por qué vas a sentir miedo? yo sé quién soy yo sé quién soy yo y más que cualquier cosa que tú me lo decías también o sea no es que yo sé cuánto valoro mi relación y cuánto me valoro y cuánto me respeto a mí mismo o sea y es ser congruente y fíjate que yo te conté una anécdota yo salgo yo salgo con mis hijos con mi hijo Samuel o con mi hija Paula que pues son adolescentes bueno ya no son adolescentes adolescentes no 23 20 años bueno entonces por ahí estaba algún día en un balneario con mi hijo entonces yo como me comporto en un balneario como si estuviera mi amor ahí tal cual yo como me comporto en una relación como si estuviera mi amor ahí tal cual yo no soy de los digo yo porque es que me estaría haciendo me estaría engañando a mí mismo si no soy congruente si yo soy uno cuando estoy con mi amor y otro cuando estoy sin ella entonces yo no soy congruente yo no me he trabajado a mí yo no soy sincero conmigo mismo me estoy engañando y estoy además engañando haciéndole daño a alguien que no se merece eso primero trabajo en mí primero me trabajo en mí digo voy a ser congruente donde quiera que yo esté yo tengo ya claro mis objetivos mi propósito de vida para dónde voy qué quiero en la vida ¿sí? y así voy a manifestarlo en cualquier sitio ¿qué ibas a contar de balneario? ah bueno entonces qué tal por ejemplo yo en algún sitio público y yo ah no cuando estoy con mi amor no miro a nadie pero si estoy solo eso voy a mirar a todo el mundo y no entonces estaba yo por ahí estaba yo soleándome y de pronto una señora me dice ay perdón discúlpeme usted es el esposo de Gloria Rojava ay no es un pelín sí por ahí era un balneario sí sí señora pero ay yo lo sigo ay es maravilloso y así nos pasa mucho tiempo en muchos sitios en muchos lugares en cualquier lugar nos ha pasado en muchos sitios nos ha pasado yo me acuerdo que hace este año cuando estábamos de aniversario nos fuimos a Cartagena estábamos en Cartagena y el primer día nos insolamos entonces yo le dije el segundo día no amor hoy yo sol no olvídelo y él sí pues le encanta el sol y se subió al jacuzzi y le lloyó y más tarde cuando el sol baje y él se fue al jacuzzi yo me quedé en el cuarto leyendo después subí cuando una señora se viene todo feliz ay hace rato estaba viendo a tu esposo en el jacuzzi y yo pensando ay donde no esté con Gloria donde suba otra mujer y se le acerque ay yo que pensaría ay será que yo le avisaría a Gloria así fue es que siquiera estaba con vos yo me doy una risa yo no amor qué peligro gracias Alejandro alguien que está hablando ahí que quiere comunicarse conmigo aquí cuando terminemos el live se borran todos los que están escribiendo ustedes entonces escríbame al 318-205-1530 318-205-1530 póngame un whatsapp por ahí y yo le contesto listo muy bien entonces este temazo que me encanta es que mire las personas mi mamá siempre decía hablando sabemos que no hay nada bueno ni mano sin embargo mi mamá siempre decía usted decide manejarse bien o mal y eso no lo va a marcar ni que usted sea fea ni bonita ni atractiva ni que tenga un cuerpo espectacular es una decisión suya usted decide ser leal con sus acuerdos respetar sus acuerdos tener voluntad y valorar más la relación que lo que a usted le gusta y eso es una decisión individual porque el que busca oportunidades siempre las va a encontrar siempre en todas partes entonces el tema aquí del compromiso lo primero estoy comprometido porque yo puedo hacer un acuerdo con él y decirle bueno usted me va a ser fiel mientras yo me voy para por allá va a estar 20 días usted se maneja aquí juiciosito usted se maneja bien y me dice usted se va a manejar bien yo la mando por cinturón de castidad seguramente allá van a haber muchos hombres seguramente y usted va yo iba fui con una familia espectacular o sea que más parecía que íbamos paseando toda la vida juntos delicioso pasamos y usted también prométame que no va a mirar a nadie o sea lo primero que le da susto es va a salir del país van a haber un montón de árabes un montón de italianos no sé qué yo no sé ni qué digo yo no hablo árabe ni hablo italiano nada de eso yo me fui y fui a descansar entonces podemos hacer eso usted está de acuerdo entonces yo le puedo decir a él usted está de acuerdo mientras yo esté viajando usted no va a salir con nadie o usted va usted está de acuerdo y él dice yo estoy de acuerdo pero si uno tiene compromiso es como decir nos encontramos mañana a las 7 de la noche en el parque de Berrío de acuerdo sí de acuerdo pero no tiene intención de ir no llega entonces si no hay compromiso usted puede establecer un acuerdo o proponer un acuerdo pero no hay compromiso yo digo que el compromiso es la cuña del acuerdo ¿cierto? ¿cuál es la diferencia? explícales eso a la gente porque eso me parece muy importante la diferencia entre un acuerdo y un compromiso el acuerdo primero el acuerdo no es una norma nosotros a veces dictamos una norma y creemos que es un acuerdo entonces yo le digo a él usted mañana va a llegar a las 7 de la noche ¿de acuerdo? y él dice bueno pero no tiene compromiso entonces se da a las 7 a las 7 y media a las 8 no llegó porque no tenía compromiso entonces como no hay compromiso se rompe la armonía yo ya le voy a reclamar usted quiere llegar a las 7 pero es que yo ni quiera le pregunté tú puedes llegar a las 7 tienes dificultad en llegar a las 7 ¿cuál es el problema? que no te permite llegar a las 7 o sea para podernos poner de acuerdo los acuerdos tienen que ser conversados no impuestos y de las dos partes de la ULA si no hay compromiso yo puedo decir sí al acuerdo sabiendo que no va a cumplirlo sabiendo que no lo cumplí cuando yo no cumplo el acuerdo porque no tenía compromiso entonces se pierde la armonía y cuando se pierde la armonía es cuando empiezan las peleas y los problemas y se faltaste la estabilidad no hay estabilidad esa es la secuencia como para poder crear el acuerdo el compromiso la estabilidad y la armonía entonces nosotros si miren usted ama a su pareja no busque pleito en la calle usted valora su hogar usted valora a su pareja no se haga el tonto no se haga la tonta con eso que le estamos diciendo miren siempre van a haber personas que nos van a llamar la atención es que no nos morimos es que no somos maestros ascendidos pero nosotros no podemos ir dándole gusto a la química del cuerpo si queremos tener relaciones estables y relaciones de amor no lo podemos hacer ¿por qué? porque nosotros estamos viviendo en una cultura y en un agrado en el que somos nosotros dos a no ser que es más a mí no me sirvió un jeque ahora imagina que tenga 6 o 7 o 20 eso es a una más ¿sí? o sea nosotros no estamos en esa cultura para los que están en esa cultura es válido por eso estamos diciendo todos los acuerdos son válidos para nosotros que estamos parados aquí en Colombia que la mayor parte de la costumbre es que somos una pareja los dos es que en esta relación sea de amor que solo nos una el amor que los dos ya vivimos relaciones de destino claro por eso es que aprendimos los dos ya vivimos relaciones de destino relaciones que fueron difíciles los dos vivimos separación vivimos duelos vivimos dificultades vivimos experiencias ya sabemos cómo no se hace ¿o tú qué has aprendido? ¡oh! mucho te digo que entre tú y yo ya sumamos un centenar de años de aprendizajes ¿y eso que yo se va viejita? ¿qué? y justamente el cuid del asunto está en que todos vamos a tener experiencias y vamos a tener muchas oportunidades seguramente en cualquier momento de la vida porque hay gente que dice no, es que usted no va a tener no, en cualquier momento de su vida puede tener la oportunidad porque la vida toda toda es maravillosa entonces usted decide en qué en dónde quiere estar usted decide qué tipo de relaciones quiere construir que como decía mi amor son válidas cualquiera si está dentro del acuerdo que usted tenga tres amigas y ella tenga cinco si está dentro del acuerdo está perfecto o sea, eso no es ni bueno ni malo o sea, aquí no estamos criticando absolutamente nada le estamos contando nada ¿qué hacemos nosotros para vacunarnos? vacunarnos contra que además que hombre, lo que voy a decir de pronto puede sonar como suene los dos somos dos personas muy encantadoras o sea, no se necesita ser bonito no necesita ser hermoso sino sencillamente saber conversar saber dialogar ser agradable entonces los dos somos dos personas muy encantadoras los dos somos personas que no pasamos desapercibidos donde llegamos ¿cierto? pero si no tenemos claro y eso es lo que nos hace encantadores yo pienso que eso nos hace muy encantadores la certeza a la claridad hacia donde vamos ser confiables ser confiables ser confiables el uno para el otro o sea, de hecho hay algo que Mónica mi hermana dice mucho no te preocupes de que no puedas confiar en los demás ocúpate de ser confiable para los demás hay unas personas haciendo unas preguntas que me parece muy importante si es y es si el otro no cumple el acuerdo miren en este tema del acuerdo como acuérdense que todos estamos en niveles evolutivos diferentes y en ese de acuerdo con el nivel evolutivo en el que estamos es más fácil respetar comprometernos para poder ser correspondientes con mejores condiciones de vida ¿cierto? entonces cuando yo estoy en una relación de pareja y por alguna razón yo me doy cuenta que mi pareja en algún momento había un acuerdo había un acuerdo implícito explícito lo que pasa es que tenemos otra dificultad no sabemos construir acuerdos como no sabemos construir acuerdos entonces ¿qué pasa? la violación del acuerdo es se da en el campo exclusivamente afectivo sexual la de lealtad es otra cosa la de lealtad es que habiendo construido el acuerdo habiendo estado de acuerdo habiendo hecho una verdadera construcción de sabiduría no se cumpla eso ya es de lealtad de hecho les voy a leer literalmente lo que dice Gerardo de lealtad la de lealtad es otra maravillosa herramienta que se da precisamente después de que hemos hecho acuerdos y hemos generado compromiso no se puede hablar de lealtad cuando los acuerdos no son claros cuando son situaciones implícitas no explícitas cuando son acuerdos que llamamos tácitos que se supone que están ahí se supone que debía ser fiel se suponía sobre eso no se puede hablar de lealtad uno de los problemas es el de la infidelidad y es que las personas creen que la infidelidad es de lealtad cuando jamás han hecho acuerdos acerca de la sexualidad no es posible hablar de lealtad las personas no hacen acuerdos suponen y la suposición es un vicio suponer no le preguntamos al otro no conversamos con el otro no llegamos a un acuerdo con el otro no sabemos también cuál es la necesidad del otro y luego si sufrimos un montón le echamos la culpa al otro y sufrimos y nos lamentamos y las culpas tú dijiste ahora algo súper importante que lo deje en paréntesis en mi mente yo no quisiera hacer sufrir a alguien cuando nosotros ya sabemos que nadie nos puede hacer sufrir que en el caso de que yo esté en una relación y el otro por cualquier razón depositó sus ojos de hecho me gusta mucho lo que dice Ocho no te incomodes porque tu pareja puso los ojos en otra mujer precisamente porque le gustan las mujeres se fijó en ti ¿cierto? depositó los ojos y otras cosas en otra mujer la decisión de sufrir es mía ¿cierto? o sea volvemos a lo mismo lo que yo les digo me tocó trabajar en mí me tocó trabajar en mí cuando el otro cuando hay un acuerdo que es de la forma en que nosotros lo sabemos hacer porque no tenemos la sabiduría ni la herramienta que ese acuerdo que la lealtad que los pasos que las cosas no lo tomamos implícito fuimos allá nos vestimos de blanco nos tiraron arroz nos tiraron pétalos y suponemos que hay que ser fieles lo suponemos y después nos damos cuenta que no entonces decimos venga ¿qué te llevó a cometer este error? usamos las tres de sabiduría las preguntas ¿qué te llevó a cometer este error? muchas cosas la improvisación volvemos a lo mismo se improvisa se descuida no hay voluntad el coqueteo hay gente que se alimenta del coqueteo de una forma increíble alimenta la energía donde llega tiene que ser el centro de atención todo el tiempo está coqueteando eso es parte del proceso de la personalidad que cada uno necesita para trabajar y verá cómo lo trabaja qué resultado le da ¿cierto? llegamos a un acuerdo entonces ¿qué te llevó a cometer este error? ¿qué aprendiste del error? ¿y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? porque no todo proceso de que se cometió el error que una de las dos personas por algún motivo se involucró un tercero ahí no necesariamente la pareja tiene que terminar hay parejas que han vivido esa experiencia la han capitalizado la han superado y han terminado una vida súper bien desde el amor no necesariamente tiene que acabar ¿cierto? entonces ¿qué te llevó a cometer ese error? ¿qué aprendimos de él y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? ¿qué nos decía Gerardo? también hay unos parámetros que son igualito que las señales de la vida hay una primera vez una segunda vez una tercera vez a la tercera vez el otro te está demostrando que él no es capaz de cumplir ese acuerdo ¿por qué? porque no tiene suficiente información porque no tiene suficiente entrenamiento porque no tiene suficiente voluntad porque no tiene suficiente compromiso y aceptar que no lo puedes cambiar es de sabiduría entonces ahí es donde tú puedes decidir yo con esto no puedo vivir no me voy a ir dando mala vida viviendo un infierno una guerra yo puedo delimitar la relación físicamente en el momento en que yo lo decida y para eso se necesita ¿qué? información entrenamiento interior porque el ego le gusta también la pelea entonces el ego siempre está pendiente en qué momento me la va a hacer poniéndole la trampa al otro si lo pillo en algo viendo entonces el ego también se puede quedar enviciado al sufrimiento y a la pelea entonces pasa una vez pasa dos veces pasa tres veces pasa toda la vida vos te quedas ahí sufriendo y el otro nunca cambia porque es que él no necesita cambiar muchas veces lo que el otro necesita es que tú lo sueltes para que se den cuenta que hay que valorar las relaciones total bueno profe ¿cuál es la fórmula que usted nos va a dar? ¿qué vamos a hacer? porque es que la gente sufre mucho por esto total eso depende y como depende de la etapa de la vida que cada quien esté viviendo y de lo que desee para su vida y es totalmente respetable cualquier decisión yo hablo por mí como vimos al comienzo del live hablamos de nuestras experiencias particulares personales y para mí ahora me siento tan seguro tan tranquilo en la relación como nunca antes independientemente de que me amoreste o que no esté es un trabajo que he hecho en mí mismo y desde que yo me empecé a amar a respetar a cuidarme realmente realmente no superficialmente ¿sí? porque esa es la otra pensamos que solo es el cascarón sino a cuidarme realmente en todo mi ser empecé a respetarme y a valorarme mucho más y ya sé que soy una magnífica opción y me hago correspondiente con personas tan maravillosas como tú entonces ahondando un poquito un poquitico lo que tú dijiste ahorita fíjese que cuando las personas están en esa en esa continua agresión cuando se están en conflicto digamos constante se desactiva también el instinto si ustedes están en cantaleta cuando se falta el respeto cuando nos escucha la otra persona cuando están discutiendo eso desactiva la sexualidad increíblemente eso es una realidad y entonces ¿qué pasa con la persona? pues seguramente va a buscar otras opciones porque en casa lo único que tiene es discusión no hay armonía no hay compatibilidades entonces ahí van a suceder cosas hay que ser conscientes ese es mi consejo seamos conscientes vivamos el momento busca qué es lo que tú quieres realmente para ti no para la otra persona como tú decías no puedo cambiar a la otra persona es que voy a esperar a que cambie y se vuelva fiel voy a esperar a que esta persona mejore pues es que algún día va a sentar cabeza cuando los hijos crezcan amplinas cambia tú y respeta las decisiones de los demás si hay alguien que está haciendo una pregunta que me parece importante que si los acuerdos no son control no si son una imposición si son control hay que aprender a diferenciar las normas de los acuerdos por eso escuchen esto los acuerdos solo se pueden hacer entre compatibles lo que pasa es que nosotros queremos acomodar unas relaciones es como yo calzar calzo 39 yo calzo 37 por ejemplo yo calzo 37 y me quiero acomodar unos zapatos 35 entonces yo quiero este nos pasa como la publicidad que hay por ahí hoy mismo hoy mismo no tiene que ser con este que no que hay 8 mil millones de personas en este planeta en la medida en que tú cambies que tú puedas hacer acuerdos que tú puedas hacer relaciones conscientes yo te aseguro que vas a encontrar una persona con quien hacer una relación consciente una relación consciente lo que pasa es que nosotros queremos que sea ese y queremos cambiarlo y queremos volverlo fiel y queremos que aprenda a hacer acuerdos y queremos que aprenda a respetar y queremos y él no está interesado entonces ¿qué estamos haciendo? estamos ir respetando al otro porque lo queremos obligar a hacer algo que no le interesa hacer y fuera de eso estamos perdiendo nuestra paz nuestra tranquilidad nuestra oportunidad de ser felices y nuestra oportunidad de pronto hasta de llegar a ser correspondientes porque a ver para yo poder ser correspondiente con una relación de amor yo ya necesito haber trascendido relaciones de destino no está mal vivir relaciones de destino todos necesitamos vivir una experiencia cometer errores para darnos cuenta ojalá aprendiéramos en la misma relación pero si no aprendemos entonces vamos a aprender a valorarnos a nosotros para poder encontrar personas que ya se han trabajado ellas mismas para nosotros podernos encontrar y crear una relación de amor o sea si es posible prevenir una infidelidad si es posible lo que pasa es que somos muy light lo que yo decía una salidita una no sé qué no estoy diciendo que nos tenemos que volver monjes de claustro en Serranos que solo lo veo a él yo a veces le he dicho un día estábamos no sé dónde y venía una mujer tan hermosa que me volvió que miras tú más que yo le amor mira esa mujer tan hermosa yo te dije amor mira esa mujer tan hermosa que vine allá o sea yo que soy mujer la vi yo que belleza de mujer y a él le dio fue risa o sea no sé no es que no veo sí sí veo yo le digo amor Dios hace unas cosas tan hermosas Dios mío señor eres maravilloso qué hombre tan hermoso qué hombre tan hermoso ese que va allá no quiere decir que es que me voy detrás de él no quiere decir a veces las personas más reprimidas y las que menos expresan a veces caen más fácil porque están llenas de vacíos entonces no ven la hora que les den papaya para salir hacer las cosas es comunicarnos la comunicación hablar decir no está le diciendo tampoco a tu hora ve mira cómo te parece que Juliánito me echó los perros ve tal yo también le preguntaría oíste y a vos por qué tanta gente te persigue será que dan mucha oportunidad también empezará también a ver en el otro diálogo es que es de los dos el diálogo cómo te comunicas cómo te expresas cómo le respondes a los demás o sea qué tan importante para ti es tu relación y qué tan dispuesto estás a cambiar tú a ser comprometido con lo que estás haciendo y a tener mucha voluntad ni tan voluntad porque sin voluntad no hacemos ejercicio total sin voluntad no cuidamos la alimentación sin voluntad no cuidamos la salud sin voluntad no cuidamos las relaciones sin voluntad no hay nada así es totalmente de acuerdo maravilloso ¿algo más profe? no maravilloso muchas gracias bueno espero que les haya gustado mucho este va a ser el tema de agosto vamos a estar ¿por qué? porque las personas sufren mucho entonces alguien me dice Gloria no digas infidelidad porque la gente sufre mucho sí porque nosotros a todo lo llamamos también infidelidad y no todo es infidelidad una señora me preguntó Gloria lo que pasa es que a mi esposo le encanta tener relaciones virtuales y él dice que eso no es infidelidad yo le puedo decir algo la mente no distingue entre lo real lo simbólico y lo imaginario solo le respondo eso no distingue entre esas tres cosas o sea si estamos aquí aquí y ahora no necesitamos ser perfectos solo dentro de esta maravillosa humanidad que tenemos aprender a valorar y a disfrutar la vida y disfrutar la vida es dar lo mejor de nosotros en todo momento nosotros no podemos mejorar las relaciones no podemos arreglar una relación lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros para que esa relación sea maravillosa así es amor usted por qué no la experiencia que yo no la amo no está perfecto es que ya me encanta escucharte me encanta me encanta escucharte aprendemos más todos muchas gracias bueno esto va a ser el tema de agosto ya se acabó julio el tema de agosto el 27 de agosto vamos a subir dos conferencias magistrales les voy a pasar dos conferencias magistrales hablando del tema de la infidelidad cómo la vamos a asumir cómo la vamos a vivir cómo vamos a utilizar herramientas para darnos cuenta si es posible continuar cómo vamos a hacer la verificación si es hora ya de limitar de parar si es hora de definitivamente decir yo aquí no voy más y me dedico a trabajar en mí porque el sufrimiento y la pelea no trae crecimiento ni evolución nosotros no vinimos aquí a pelear por nadie ni por nada vinimos aquí a evolucionar entonces para que estén pendientes se va a hacer el taller de agosto qué bueno que nos liberáramos de ese deseo de poseer a los demás así es así es totalmente de acuerdo y para mí tú eres el más lindo de todos y para mí tú también con petrodólar sin ferraris con petróleo sin ferraris con todo bendito Dios que Dios los bendiga muchas gracias este video queda grabado lo subimos a las redes sociales y de verdad es posible prevenir la infidelidad es muy posible con la comunicación con el diálogo con el respeto no seamos tan light no seamos tan light diciendo yo no imaginé que esto pudiera pasar nosotros sí sabemos en qué nos estamos metiendo que tengan una feliz y maravillosa noche un abrazo para todos Dios los bendiga y maravillosa noche